Hola, hola, bienvenidos a todos. Vamos a hacer en esta ocasión unas costillas y las vamos a hacer en una olla de cocción lenta. Aquí la vamos a poner en alto, en lo más alto que tiene la olla, y la vamos a poner desde que nos levantemos, o si gustas, toda la noche. Pero yo ahorita la voy a poner todo el día. Así te pones a hacer tu quehacer y todo lo que tengas que hacer y eso ya lo dejas ahí como cosa perdida. No tienes que estar preocupada por estarle echando vueltas ni mucho menos porque nada le va a pasar. Aquí se mantienen las cosas bien bonitas, la carne va a salir bien blandita y todo. Miren, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Mostaza, dos naranjas, dos cebollas moradas chicas, dos chiles cuaresmeños, o jalapeños, dos habaneros. Ojo, si no quieres echarle el chile, no se lo eches. Eso nada más es para que quede un poquito picocito, pero si no te gusta, pues no hay problema. Papitas cambray. Yo aquí tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, son catorce. Papitas cambray. Y aquí yo tengo una marihuanada que yo revolví, que es pimienta cayenne, achiote, pimienta negra, sal de ajo, cebolla en polvo y pimienta con limón y norzuiza de res. Todo esto lo tengo aquí revuelto, porque así ya yo lo revuelvo y ya no más se lo voy echando así. Pero eso es lo que contiene esta revoltura. Entonces, las costillas por atrás tienen una membrana que si tú quieres quitársela, se la puedes quitar. Yo en mi caso ya se la quité y si no, no hay ningún problema, no se la quites. Entonces, lo que vamos a empezar haciendo es, vamos a echarle poquita mostaza a nuestra costilla y se la vamos a embarrar por ambos lados, por aquí, por el otro lado. Se la vamos a untar bien. Y el costillar mío pesó 4 libras, aproximadamente, más o menos como lo de 2 kilos. Entonces, más o menos lo de 2 kilos de costillas es lo que tengo yo aquí. Otro poquito ya con esta tenemos. Entonces, ya después de aquí vamos a empezar a sazonar. No más denme enchanza de lavarme mis manos. Miren, como pueden ver, yo ya partí mi costilla en dos. Entonces, así se nos va a ser más fácil sazonarla y obviamente echarla a nuestra olla de cocción lenta. Miren. Vamos a empezar a echarle todo el sazonador. Pues, o sea, la marihuanada esta que tengo yo aquí revuelta, lo que les dije que le eché. Miren, todas nuestras especias para que quede bueno nuestros polvitos mágicos. Ya una vez así, vamos a agarrar la otra y hacer el mismo procedimiento, el mismo paso. Miren. Fíjense que esas ollas, este, se hace la comida bien, bien bonita. Los frijoles, cuando coce unos frijoles ahí, híjoles, ni se diga. Bueno, fíjense. Ya una vez así, vamos a pasar a nuestra olla. Vamos a echar nuestras costillas. Así. Cabe mencionar que las papas, a todas las agarrilas hice así con un tenedor. Para que también, ay, perdón. Para que también se les meta el sazonador por dentro, miren. Todo el saborcito. Nos vamos a, las vamos a echar todas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a, a quitarle lo de la parte de atrás y lo de la enfrente a nuestra cebolla. Y la vamos a partir en cuatro y también la vamos a aventar. Lo mismo. Vamos a hacer aquí. Vamos a quitarle esta capita que no, no le acabo de quitar bien. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a partir nuestros chiles también por mitad. También estos cuaresmeños. Estos vamos a hacerles, vamos a hacerlos en cuatro. Por último, vamos a exprimir la naranja. La naranja le va a dar muy buen sabor a la carne, van a ver. Yo casi la mayor parte de veces que hago este tipo de comidas, o sea, casi cuando siempre, cuando son costillas, yo la mayor parte de veces le echo naranja. Casi siempre, a menos que no tenga naranjas a la mano, entonces sí, no le echo, pero sí tengo. Yo sí la echo porque estoy consciente de que queda muy bueno la naranja, le da muy buen sabor a la, a las costillas. Entonces fíjense, esta ya es nuestra última naranja. Ahora lo que vamos a hacer es que ya cuando la acabemos de exprimir, vamos a taparla. Cantidades de la mezcla que hice yo. Este, yo, déjenme tapar primero que nada mi olla. Bueno, como les decía, cantidades que yo tengo aquí. Yo tengo más de lo que les voy a decir porque, pues como pueden ver, ya está listo para cuando yo lo necesite usar. Pero para esta comida vamos a echar una cuchara de cada cosa. De lo único que vamos a echar tres cucharas es de nor de res. De ese sí vamos a echarle tres cucharas. ¿Por qué? A lo mejor se les hace mucho. Porque acuérdense que son, este, dos kilos de, más o menos aproximadamente dos kilos de costilla y las papitas. Entonces va a ocupar un poquito más de sal. Pero, como siempre les he dicho, la sal es al gusto de cada quien. Ya por último, antes de cerrar nuestra, nuestra olla, ya nomás vamos a darle una esprayada por encima con nuestra marihuanada esta, nuestro menjurje. Y es todo lo que vamos a hacer. Ahora vamos a tapar. Y aquí lo vamos a dejar como cosa perdida, Irene. Ya sin querer, ya hicimos de comer, ya pueden ir a arreglarse, hacer su mandado, lo que ustedes quieran hacer. Hacer que hacer. Obviamente salirse de la calle, así a la calle, pues no, porque estamos, este, enchufados en el, en la, está, es, electricidad, está enchufada en la luz, pero, pues hacia lo cortito, una tiendita a la esquina y eso, pues sí, sí puede ir uno. Y lo que necesites hacer esto aquí, se va a estar hasta la hora que ya quieras servir de comer. Recuerden que como es una olla de cocción lenta, sí tarda un poquito más de lo normal. Entonces, por eso les recomiendo que sea muy temprano en la mañana que te pongas a hacer esto o toda la noche. Entonces, pues yo aquí lo voy a dejar hasta la hora que vaya a servir de comer. Les voy a decir la hora, ahorita aquí conmigo, son las diez de la mañana. Entonces, cuando yo ya vaya a abrir mi olla que vaya a servir de comer, les voy a decir a qué horas fue que yo la abrí. Pero para no hacerles encuentro tan largo, más o menos a la hora que llega mi esposo, que yo voy a abrir esta olla, van a ser más o menos de cinco a seis de la tarde. A lo mejor un poquito antes la abro para ver si está bien de sal y también ustedes rectifiquen eso, si está bien de sal o no. Pero mientras tanto, pues nos vemos hasta las cinco o seis de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!